Nadie más que tú, que enciendes estrellas en mi interior Y de adónde vayas tú, y es que nadie más me mira como tú Solo tú, eres tú, solo tú Disculpe El ensayo es mañana a las 10, y recuerda a la fusión Buenas noches ¿Puedo hablar un momento contigo? ¿Qué haces usted de aquí? Vengo a buscarte, para llevarte a tu casa junto a tu madre Cecilia no hace más que llorar pensando que te vas a ir lejos Más vale que desistas ese viaje Muy a pesar mío, creo que es hora de que... Revisemos esta situación y tratemos de encontrarle una salida conveniente ¿Cuál salida está pensando usted? Cecilia está inconsolable, se va a enfermar Ella te necesita a su lado Ay, no más, ¿por eso vino a buscarme? Por eso y... Porque debo reconocer que las cosas han cambiado mucho Claro, pues ya no soy esa chiquilla callejera de la que usted tanto se llenaba de vergüenza, ¿no? La que la hace achivearse, ¿verdad? Por favor, no nos pongamos a desempolvar viejas historias Tienes razón, José Velarde ¿Por qué el polvo le caería a tu letito a usted de encima? Recuerda quién soy ¿Cómo lo voy a olvidar? Es nada más y nada menos que el mero juez de Tecanijo que me quería encerrar en una cárcel, ¿no? Que porque dice que yo era una delincuente de lo peor Te ruego que no me faltes al respeto Soy tu padre Ahora sí, ¿verdad? El padre de Marichuy No, no, espérese Mejor dicho El padre de Alejandra Robles La actriz La artista de la tele y del teatro No, no el padre de aquella chiquilla bruta De aquella mugrosa delincuente No, de eso Para mí no es ningún orgullo lo que eres ahora Pero le cuadra más que lo que era antes, ¿no? Te has vuelto vanidosa y soberbia, Marichuy Por supuesto Porque cuando yo fui humilde y nada sanglona me hicieron pedacitos, fíjese Por eso ahora soy otra Soy una mujer Que está tratando de salir adelante sin ayuda Por mí misma ¿Cómo le quedó el ojo? Cuadrado, ¿no es cierto? No necesité nada de usted ni de su esposa Para mejorar un poco la vida Que ustedes no me dieron, otros sí Y por eso ahora soy menos bruta Y con el tiempo voy a ir arreglando las cosas malas que todavía me quedan Y que son muchas Pero claro Como ya me ven tantito mejor Entonces ahora sí quieren recuperar a la hija que abandonaron, ¿no? En definitiva ¿Me acompañas o no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.